Hola Viviana ¿Viviana? ¿Quién es Viviana? Hola Viviana Todo el mundo saluden a Viviana Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perder mi amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Dispongo lo que te conozco Y ya poco a poco Puedo a tu favor No tengo miedo de apuntar Que de ti siquiera pago No me queda más Me apuntio que la paz No me queda más Me acerques en tu mal poesía ¿Cómo es? ¿Por qué te vi venir? No me dejé de ti en general Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedas Y luego te besé y me amas Y es que con la verdad Me acerques en tu vida De mi corazón Para que tú me pasas Oh, mi amor Para que te quedas Muchas gracias ¿Estamos listos? ¿Una más? ¿Quién es papita? ¿Una más? ¿Cuál? ¡Kilómetros! ¿Eh? ¡Kilómetros! ¿Quién necesita meredas? ¡Sí! ¡Kilómetros! ¡Sí! ¡nikau! ¡Veis ahí! ¡Veis ahí! ¡O menos! ¡Veis ahí! ¡Veis ahí! ¡Veis ahí! Yo puedo elegir y volver a llorar Con esa lluvia y dejarme morir Puedo tropezarme y no perseguir Dejar que el viento no se gastará Está escrito en mí En los pasos de camino Y en la misma voz Que en contacto con él Ahora sé que estoy Y yo te siento pasajero Y yo te siento pasajero Y yo te siento pasajero Si el corazón es cierto ¿Quién necesita? Mirar ¿Quién necesita? Yo no necesito Mirar Muchas gracias ¿Firmamos disco? ¿Le damos besos y abrazos? Sí ¿Pacamos votos? ¿De todos los ángulos posibles? Sí Venga ¿De todos los ángulos somos los ángulosos? No Si No